¡Buenos días por la mañana, lesiones! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Vais bien? Vale, me alegro. Que antes de ir a la ITV, que todavía nos queda un poquito aquí en marzo, a últimos de marzo, entonces vamos a adelantar un poquito para teneros un poquito entretenidos. Vamos a hablar un poco del sistema de encendido de nuestra moto, qué elementos intervienen en él. Vamos a partir de la base del libro de mantenimiento. Aquí es donde nos vamos a fijar en resistencias, voltajes, un poco de todo. Para hacer este vídeo necesitaría tres o cuatro sesiones, pero vamos a intentarlo resumir y ya está, nada más. Así que sin más, vamos a empezar con las clases. Entonces, ¿habéis cogido bol y papel? Bueno, hace falta, luego le das el pause, le vuelves a dar el play, en fin, lo vas viendo más o menos. Entonces, vamos a hablar del sistema de encendido, que nuestra moto va por CDI y vamos a ver cómo funciona esto. Sin más, lechones, peca. Metemos la intro y empezamos. Bueno, para empezar, nos venimos a la moto. Y vamos a ver dónde están esos componentes que vamos a tener que chequear. De momento, quitamos el sillón y aquí nos encontramos con el CDI. Este es el cerebro de la moto. El tío listo. Batería, muy importante. Yo siempre que la tengo para el lequito de un negativo para que no se nos descargue. Luego tenemos el regulador, que el regulador está ahí abajo metido. No sé si ves, se verá. Ese, ese es el que nos carga la batería, ¿vale? Y del CDI nos venimos a las bobinas de alta. Que tenemos, nosotros tenemos dos. Y aquí dentro, bueno, pues aquí tenemos el extractor, que es este. Este es el que manda, cuando va dando vueltas, el que va mandando la chispa. Le va mandando la información al CDI. El CDI es el que se encarga de mandar la chispa a las bobinas de alta. El extractor, o sea, la bobina, la tenemos aquí. La bobina es la que nos va a mandar electricidad por tres cables. Nos lo manda al regulador, que lo tenemos aquí debajo. Y el regulador es el que se encarga de cargar la batería. El CDI es el único que no se puede comprobar si está variado o no está variado. Bueno, habría que medir tensiones en la conexión, que le llegue corriente al CDI. Y ya está, porque por otra parte, este no se puede verificar si está bien, si está mal. Por lo menos nosotros a pie de calle. No sabríamos. Posibles. Muchas veces intentamos arrancar y son algún cabrón de estos. Son los que se joden. Y una vez visto los componentes que intervienen en la electricidad, en nuestro sistema de encendido, nos vamos al manual y vamos a verificar algunos fallos y algunas tensiones. Así es que venga, nos vamos. Vamos a ver los componentes en esta foto mucho mejor. A ver si nos hacemos una idea. Tenemos el 1, que es el regulador rectificador. El 3 es la batería. El 6 es el relé del motor de arranque. El 19 es el CDI, unidad de encendido. El 20 es la llave de contacto. El 14 y 15 son las bobinas de alta. El 21 son los capuchones de la bujía. El 12 tenemos aquí el bloque de relé. Y eso es lo que nos compone el sistema de encendido de nuestra moto. Aquí en el manual tenemos este pedazo de esquema eléctrico. Que para entenderlo, tenemos que tener el manual. Sin manual no hacemos nada. Pues no sabemos lo que es el 25 ni lo que es el 26. Entonces con el manual, pues cada número nos va indicando qué es cada componente y a dónde va conectado. Sin un manual esto sería imposible. Entonces tendrías que ir a ojo. Y ya digo, eso de ir a ojo es imposible. Así es que si queréis el manual, ya sabéis, me escribís un correo y os lo mando por correo. Porque más no puedo hacer. Como no soy profesor, no me explico bien y no sé cómo ayudaros en este tema. Y ahora vamos con los fallos más comunes de esta moto. Me río. Me río. El regulador se lo estuve mirando una vez porque pensaba que era de regulador. El regulador si falla, la batería no te carga. El CDI también se puede ir. En mi caso todavía lo tiene de fábrica y el regulador también lo tiene de fábrica. Lo que sí se le cambian son las bujías y la batería por desgaste. Pero por lo demás, ya te digo, no tiene fallos ninguno. Bueno, las bobinas de alta, de las bujías, están de la casa. Hay una comprobación que se puede hacer si la chispa es débil, se puede quitar el capuchón y comprobar la resistencia que hay en los capuchones. En el manual viene descrita la resistencia que debería de haber en esos capuchones. Si la chispa es débil también, pues puede ser del problema del CDI. Pero como digo, ya te digo, no se van así como así, no se van. Las bobinas de alta tampoco. El generador tampoco se va así como así. Si el generador se va, pues también no cargaría la batería. Entonces tendríamos que verificar que el alternador esté en mal estado. En el manual también nos indica cómo verificar eso. Así que por eso digo que es muy importante tener un manual a mano para que nos vaya diciendo los tipos de resistencia, de voltaje que tiene esta moto. Pero como digo, no tiene fallos eléctricos prácticamente ninguno. La batería es el único elemento importante a tener en cuenta en esta moto. Tenerla siempre con su voltaje adecuado y ver qué carga. Con eso nos vale. No se va de punto, es automático. No pueden fallar el reglaje de válvula. El reglaje de válvula también lo podemos ver si hay explosiones dentro del carburador. Las válvulas no cierran bien. Pero ya te digo, lo que más falla en esta moto es el carburador y un buen reglaje de válvula. Ni más ni menos. Ahora le tendremos que cambiar también el embrague. Como digo, cuando estemos bien situados económicamente, habrá que cambiarle el embrague y la cadena. Si tenéis algún problema que pueda solucionar, pues me lo comentáis y lo miramos despacio. Y vemos cómo podemos solucionar el problema. Porque como digo, profesor, no soy. Para explicar, no valgo. Y sin más, lechones. Si tenéis problemas, ya sabéis. Me lo comentáis. Que no tenéis problemas, no hace falta comentarlo. Evidentemente. Y nada, lechones. Vamos a esperar a esa ITV. A ver qué tal. Intentaremos grabar y a ver qué nos pueden mirar en la moto. Y cómo podemos evitar una ITV en mal estado. Pero vamos, lo que nos mirarán serán las ruedas. Que la numeración sea la correcta. Que la huella sea correcta también. El tipo de velocidad de la rueda. La nuestra nos lo viene en la ficha técnica. La mía, por ejemplo, viene en la H como velocidad. Que son unos 210 kilómetros por hora. Y ya está. Y esperar que todo salga bien. ¿Y dónde nos vemos? Pues ya sabéis. En el siguiente ITV. Chao, lechones. Nos vemos.